Yo quiero verano, yo quiero verano La térmica me explota, el calor es infernal Yo quiero verano, yo quiero verano Yo, eh, lo de siempre el problema Estamos esperando las novedades y ahora La novedad es que van a pagar algunos a hoy Así que no sé, vamos a ver qué pasa Pero los vanificados Ahora estamos en la dulce espera, como digamos Vamos a ver qué pasa ahora cuando llegue Porque dijeron que iban a residir a los otros de 120 Vamos a ver qué pasa Bueno, yo le voy a informar Ayer viajamos con Gil a San Lorenzo por este tema Porque era la única manera, porque por teléfono ya no había más manera De tomar ningún compromiso Hablamos, o sea, toda la tarde hablando Con los directivos de la EPE Ellos se comprometieron que hoy a las 8 y media de la mañana me pasaban Quien tenían que venir a cobrar a las 11 y media Lo puse en altavoz para que lo escuchara él Porque yo tampoco, yo a las 11 y media los voy a acompañar los que son Porque yo tampoco quiero quedar, o sea, tomar un compromiso El compromiso que ya tuvimos cuando fuimos al canal A las 11 y 30 van a venir a pagar y van a pagar hasta 11 mil más IVA Los otros van a quedar 7, 8 personas que le van a pagar el compromiso que tomaron de 15 días Yo le voy a dar el listado de los que tienen que venir con la última boleta y el DNI Para que le den el cheque Yo lo que le pido que a las 11 y media vengan con el DNI La última factura, quiere que le repase los nombres Y a veces hay que ir a buscar alguno Para que no se olviden de nadie Vigena Ramona La última Alfonso María Bueno, la chica es la que alquila Carboni y Fernando Romero Que están trabajando, no beben nada Martínez María A la hija, la Carmen A la hija, la Carmen Calderón, Andrea García, Jorge, que ahora después voy a hablar de cómo hacemos Murúa Pelegrini, José Álvarez, Sara Dos un ministros Cáceres, Norma Y Pérez Liliana En este día Sí, mirá, la verdad que estuvimos reunidos desde ayer Con el secretario del Senado, Raceto Y personalmente viajamos a San Lorenzo Para hablar con Carlos Reyes Que es la persona indicada Que era la que hacía los cheques Le decíamos que ya se habían pasado 15 días Nos habían dicho que teníamos que esperar nada más que una semana Y bueno, estamos siguiendo acompañando a la gente Como en el primer momento Bien, de modo que hoy Se llevó a una situación donde van a cobrar En resarcimiento Parte de los vecinos afectados Sí, era una de las cosas que tratamos Hoy a la mañana Le dijimos De buena manera Mirá, si no venían Nosotros agarrábamos un camión Y lamentablemente Vos sabés bien que no es la posición nuestra Pero íbamos a tener que ir con la gente a San Lorenzo Los vecinos estaban dispuestos a viajar No tenían ningún inconveniente Si había que hacer reclamos a San Lorenzo Íbamos Y por suerte En este momento Tengo que decirle una buena noticia Para todos los vecinos Que hay 12 pagos Que ya están los cheques recién Y ya se lo van a entregar En un ratito nomás Así que hay 12 pagos Y los expedientes Que no llegan hasta 12 mil pesos Los que superan los 12 mil De reclamo Pasa a una instancia Que se resuelve Viajan ¿En cuánto tiempo? Exactamente Los trámites viajan a Santa Fe Y ellos se comprometieron Que en 15 días Iban ahí Teniendo respuesta A los vecinos que superan ese monto Yo lo que quiero agradecerle A todos los vecinos Que nosotros también Nos hemos sentido acompañados por ellos Porque el reclamo Tenía que ser así En conjunto Porque de nada servía Que por un lado Hagan los reclamos ellos por separado Y nosotros La parte política por otro lado Así que la verdad Quiero agradecerle a toda la gente Que estuvieron ellos Apoyándonos a nosotros también Gracias a Dios Fue un común acuerdo Que tuvieron todos los vecinos Que me parece muy bien Y los felicito De hecho Van a tener su propia vecinal Y ahora De ahora en más Ellos van a seguir luchando Por más que Estén cobrando estas 12 personas Hasta que cobren todas las personas Muchísimas gracias Por estar siempre Darío Y una de las personas Que estuvo desde un primer momento Cuando pasó todo esto Nos acompañaste Los mismos vecinos Lo pueden manifestar Que fuiste la persona Que fuiste con la cámara Cuando los ánimos No eran los mejores Y estuviste acompañando Casa por casa Y ya te digo Quiero agradecerle yo a la gente Muchas gracias Un aplauso Un aplauso Muchas gracias Agradecerle que fue así ¿No es cierto? Pero que vamos a seguir en la lucha Por los que no cobraron todavía Eso es lo único que quiero decir Que agradecemos Por haber cobrado Pero seguimos en la lucha Por los que no cobraron Por eso nosotros Invitamos a gente Que les había pasado Lo mismo que nosotros Los habían invitado Que vinieran acá Apoyarnos Que también era algo bueno Para nosotros Y para ellos también No solamente Para nosotros No para los demás Que también se les había quemado Cosas en el pueblo Bueno yo le agradezco Invitamente al canal Y al concejal Y a todas las autoridades Que lo acompañaron en todo momento Y a los vecinos también Porque la unión hace la fuerza Si no hubiéramos estado unidos No conseguimos nada Así que Por eso Estoy muy agradecido Nosotros creo que vamos a cobrar Y tendremos que seguir luchando Para lo que falta Lograron esta parte del reclamo También lograron lo más importante Claro Que es un preensamblado Claro Claro Ya eso Eso también se consiguió Ahora nos falta La otra parte Que habíamos pedido Que hagan las lomas de burro Porque Es una cancha de carrera Eso ahí Los tapan de tierra Hay muchos chicos Pasan a 100 kilómetros Y nadie lo da pelota Delegrini y José Si señor Ya voy Bueno Así que Estamos muy de acuerdo La opinión Mira la sensación es linda Porque Están cobrando la gente Y la otra sensación Es de desolación también Porque nosotros Seguimos esperando ¿Entendés? Y todo Al que se le quemó Mucho o poco Todos tenemos la misma necesidad Y Que se yo No se No se ya más que decir Porque hasta ahora Hemos luchado mucho A los vecinos Para que Para que nos den bolilla A todos Acá con nosotros Ha estado siempre El concejal Sampirón Y ha mandado Raceto A su secretario ¿No es cierto? Y nos ha acompañado Mucho a la radio Y la televisión Y ustedes nada más Pero después No hemos visto Otros políticos Juntos con nosotros Reclamando acá Es muy difícil Esto Porque nosotros Como dije antes Estuvimos desde las 2 de la tarde Hasta las 12 de la noche Sin luz Sin agua Sin comida Nadie se acordó de nosotros Me parece que hay que empezar A cambiar un poquito Esa parte política ¿Eh? Para que cuando pase algo así A tanta gente Se acuerden Que la gente necesita agua Por lo menos Porque nosotros encima No tenemos agua potable Tenemos un bombeador Querido Y cuando se rompe un bombeador Estamos hablando De 2 o 3 mil pesos Y somos familias pobres Somos de laburantes De laburos ¿Entendés? Entonces Del día a día Vivimos el día a día Nosotros Entonces Es muy difícil esto Y ojalá Ya que pagamos El impuesto rural El impuesto municipal Porque no sabemos Si somos rural Municipal Pagamos la luz rural Que era más cara Ojalá Podamos llegar A tener agua potable En el barrio también ¿Por qué? Y un poco de luz También Sí En calle Un poco más de luz En la calle Somos un barrio Que pase más la policía También Estamos muy desprotegidos Nosotros Porque vos llamás Llamás A la policía Que hay algún problema O algo Y no vienen jamás Vienen después Sí Entonces Que por favor Se ocupen del barrio Porque nosotros Venimos a votar Y somos laburantes Yo de mi parte Como lo dije Siempre no tengo Ningún plan No le debo nada A ningún político Se lo debo a mi lomo Todo eso que me quemaron Fueron 26 años De sacrificio De mi marido De mis hijos Porque mis hijos ya Son grandes Y trabajan todos Se lo debo a mi lomo Y sigo debiendo Lo que me pude arreglar Se lo sigo debiendo A mi lomo todavía Porque todavía Porque todavía no cobré un peso Y cuando cobre esto No sé ¿Qué voy a comprar querido? Porque si pasa 20 días Un mes más Vos viste Somos gente pobre Pero sabemos Que el dólar se va Que las cosas se van Que no te alcanza Ni para comer Entonces ¿Qué vamos a comprar? Los nervios que pasamos Lo mal que la pasamos ¿Quién nos paga eso nosotros? Pero bueno Agradecemos al concejal Que estuvo en todo momento Con nosotros Agradecemos a las radios Que estuvieron con nosotros A la televisión Que estuvo con nosotros Y agradecemos al senador Receto Que aunque él estuvo Una sola vez Mandó a su secretario Apoyarnos Y hasta acá Se logró un paso Muy importante para nosotros Muy importante Porque ahora los otros Los que se nos quedó Todo Tenemos esperanzas también Así que muchísimas gracias A ustedes Agradecemos a las radios Agradecemos a las radios